De los correos originales, el billeto es pa' apostar Saludos compa Dani, compa Gacelón, Doña Richa, ahí va Los billetitos son pa' apostar, pues el dinero se viene y va Chambiando duro a mi se me da, y en las apuestas he de ganar Grifo mi suerte con un volado, si que hay aguila ya voy ganando En los casinos yo me la llevo, cubriendo puntos yo soy el bueno El polo fútbol americano, el canelón o a los caballos Miento en la apuesta con mi carnal, y el billete verde empiezo a generar Y ahí en SimCity rolo los dados, y por el tripando, ruleteando El diecisiete y el veintitrés, son de la suerte al igual del diez Traigan chirines para mi cuarto, o el señor front la banda tocando Tengo armamento sofisticado, para el desierto o algún contrario Bajada tengo mi protección, pues con mi vida no juego yo Pistolas, rifles, he disparado, con mi R15 no tiemblan mis manos Mi gran orgullo lo tengo en casa, con esa mano no doy revancha Un rey, dos reinas que nunca falten, padres y hermanos que son compadres Ni carnal polo como lo extraño, que desde el cielo me sigue cuidando Y cuando me toca disfrutar, la preveñada quiero escuchar De Ruculichi me ha de tocar, con wemari al chipa de leitar Quiero una birria y bien helada, no tengo hambre es una piciada Apose todo y no me he llenado, me pega el gordo y ya nos vamos Música Música Música